Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo un poquito especial porque con este vídeo voy a dar por concluida la temporada 1 del canal Jaime Sanjuanar y sé que estarás diciendo pero qué temporada 1 si llevas muchísimos años en YouTube y ya pero es que realmente este año, este año ha cambiado todo y tal vez tú estás viendo esto y te estás preguntando si merece la pena o no crearse un canal de YouTube, cuánto tiempo requiere si realmente requiere mucho esfuerzo, si merece la pena los resultados. Así que en el vídeo de hoy primero de todo os quiero dar las gracias a todos vosotros, a todas vosotras por formar parte de esta comunidad se está creando algo muy especial que hace un año no existía y por ello estoy tremendamente agradecido. Entonces he decidido que las temporadas de este canal van a terminar aproximadamente por estas fechas en julio aproximadamente, un poco antes de las vacaciones de verano. No voy a terminar las temporadas en años reales porque de hecho diciembre para un canal de YouTube no es una época de parón en absoluto, es una época de muchísimo trabajo porque pintaremos cuadros especiales de navidad, de año nuevo, retos nuevos, bueno haremos un montón de cosas. En cambio verano, verano es más más tranquilito, más calmado. Entonces creo que es como una especie como de época donde todo se ralentiza, todo se para y es una buena fecha para parar este de aquí. Entonces, si no os importa como este canal es un canal de formación donde yo os enseño pintura digital, vamos a hacer las temporadas por cursos académicos, ¿vale? O sea, empezaremos en septiembre otra vez y terminaremos en julio, mediados de julio. Entonces, bueno, hemos terminado este curso, este curso académico en Jaime San Juan Art y me gustaría compartir con vosotros los resultados de, no sé, de todo el esfuerzo que yo le estoy metiendo a este canal, a ver si realmente merece la pena o no. Y bueno, aquí os voy a poner ya, ¿vale? Estáis viendo en chiquitito las estadísticas de mi canal, ¿vale? Aquí os voy a contar todo, ¿vale? Las estadísticas, lo que gano, lo que se ve, lo que no sé, todo, todo, todo lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Y os lo voy a contar todo simplemente pues para explicaros cómo va a ir, cómo ha ido el canal, cómo va a ir, porque yo creo que esto va a ir a más y las cositas que se me ocurren y sobre todo porque igual estás pensando en montarte un canal de YouTube, no lo sé, o sea, quién sabe, o igual lo acabas haciendo dentro de un tiempo y me gustaría, me gustaría ayudarte, ¿vale? Contarte lo que a mí me ha funcionado. Bueno, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a echarnos atrás un año, un año exactos. Hace un año yo tenía, tengo aquí una chuletita y por eso lo estoy mirando, hace un año yo tenía al día 57 visualizaciones, ahora, justo, 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 hace 365 días, ahora he pasado de 57 a 1.765 en un solo día, con lo cual está muy bien, es un crecimiento muy, muy bueno en un solo año. Suscriptores tenía 1,2 suscriptores al día, había días que no tenía ninguno, había días que tenía 2 y ahora tengo una media de 20 suscriptores al día, hay días que tengo 39 y hay días que tengo 8, pero la media es unos 20 suscriptores al día, por lo tanto es 20 veces más y eso también es muy buena noticia y los suscriptores que tenía hace un año eran 2.350 suscriptores y ahora, a la fecha en la que estoy grabando este vídeo, tengo 6.232, por lo tanto son casi, casi 4.000 suscriptores más en este año, ¿vale? En este curso, curso académico, pero en realidad yo me estoy retratallendo un año por hacerlo bien, ¿no? Por decir los últimos 365 días, pero en realidad este canal empezó, de verdad, en noviembre, ¿vale? Yo en noviembre vi que había llegado a 2.500 suscriptores y la verdad es que yo cometí un error, ¿vale? Cometí un error que me gustaría que no cometierais, que no cometierais vosotros. A ver, yo cuando empecé este canal, ahí me daba mucho miedo aparecer en cámara, me daba muchísimo miedo, ahora ya no me callo ni debajo del agua, pues bueno, pues antes me daba mucho miedo aparecer en cámara. Y como no quería aparecer en cámara, en cámara, y no quería hablar, y porque me daba vergüenza, y ¿qué voy a decir? Y voy a quedar aquí como un idiota, y yo qué sé. Bueno, lo que hice fue hacer SpeedPaints, ¿vale? Durante, porque este canal empezó en el 2013, que se dice pronto, ¿eh? Empezó en el 2013 o 2014, no me acuerdo, o principios de 2014 o finales de 2013, o sea que llevo ya. Pero yo al principio subía vídeos de SpeedPaints donde no hablaba en absoluto, no hablaba nada, y ponía una música gratis de estas de YouTube. Y oye, y tira millas, ese era mi canal de YouTube. Y tampoco tenía constancia, yo subía cuando me apetecía, había días que estaba muy, bueno, días, temporadas, que estaba muy emocionado y decía, yo quiero ser youtuber y venga yo, que sí, que sí, yo creo que esto puede triunfar, venga, voy a subir vídeos. Y subía de repente seis vídeos de golpe en un día, o en una semana subía diez vídeos o doce, y luego me quedaba sentado esperando, esperando a ver si esto, si esto funcionaba o no funcionaba. Y como veía que no había visitas, porque claro, es que un canal pequeño tiene pocas visitas, es que esto, es que es bueno. Como no había visitas, pues me desanimaba y decía, mira, esto no, esto no tiene sentido, no vale para nada. Bueno, ya sabéis que yo soy un poco dramático con estas cosas, ¿no? Pues bueno, esto no tiene sentido ninguno. No tiene sentido, no tiene sentido. No, no, a ver, esto no tenía sentido en ese momento. Y entonces lo dejaba, lo dejaba y otros seis meses o un año. Y de repente decía otra vez, me entraba otra vez el mono y decía, venga, venga, este año, este año sí, lo voy a conseguir. Y venga otra vez, diez vídeos de golpe, quince vídeos de golpe, donde por supuesto yo no hablaba ni hacía nada, venga, hala, ya está. Y además, yo pensé, pues hombre, que hay más gente en el mundo, que habla español, o que habla inglés. Pues hombre, si lo hago en inglés, todo el mundo me verá, porque los chinos entienden inglés, en España entendemos inglés, en Latinoamérica se entiende inglés, en Estados Unidos se entiende inglés. Bueno, venga, voy a hacerlo en inglés, que seguro que voy a triunfar. Y entonces yo empecé haciendo mi canal con vídeos, de hecho los tenéis, o sea, si tú después de ver este vídeo, te vas a mis vídeos a los primeros de todo, que son muy cutres, pero tú te vas a los primeros vídeos del canal y verás que están en inglés y ya está. O sea, el título en inglés y ya está. Y a ver, no funcionaba mal, entre comillas, ¿vale? No funcionaba mal, entre comillas, porque, a ver, llegué a conseguir 2.500 suscriptores con esta historia, que no está mal, que 2.500 suscriptores está muy bien. Pero yo no tenía interacción ninguna con mis suscriptores, en serio, yo no sabía quiénes eran. De hecho, comentarios 0, pero 0, 0 comentarios. Likes tenían 3, 4, 5 likes en el vídeo, poquitas visualizaciones. O sea, era como muy poco interactivo, era como una red social muy poco, muy poquito interactiva. Y hubo un pequeño cambio en mi canal, donde de repente dije, venga, voy a hacer como pequeños tutoriales, microtutoriales en inglés. Y entonces lo llamé como, eran texturas en 5 minutos, o algo así, llamé así a esos vídeos. Entonces yo decía vídeos de 5 minutos, donde simplemente ponía por escrito abajo, en inglés, por supuesto en inglés, ponía los puntos clave de cómo pintar una textura, ¿vale? Pues cuidado con no sé qué, aquí aplica un color no sé qué, aquí no sé qué. Pero todo era porque a mí me daba miedo hablar, ¿vale? Entonces, como no quería hablar, lo hacía por escrito y en inglés. Vale, funcionó un poquito mejor, un poquito mejor. Pues en vez de tener 3 likes el vídeo, pues tenía 8 o 10 likes. Bueno, bien, no está mal, no está mal. Y nada, lo dejé ahí, totalmente parado. Y de repente, yo no sé por qué, tengo un vídeo de cómo pintar tela, que es de estos, precisamente de estos vídeos de texturas en 5 minutos, que es así como una esfera con un paño, con un trapo rojo, que tiene un montón de visualizaciones, pero un montón. Y eso no sé por qué, es que en los algoritmos de YouTube decidió que ese vídeo era bueno. Y entonces empezó a publicitar a un montón de gente. Y de repente, me empezaron a llegar correos. Todo esto sería en octubre, septiembre, octubre del año pasado. Empezaron a llegarme correos electrónicos de fulano, quien sea, se ha suscrito a tu canal de YouTube. Y yo, ah, vale, vale. Pero yo no hacía ni caso. Y decía, ah, vale, vale. Al día siguiente otro, al día siguiente otro, al día siguiente otro. Y de repente me metí, me metí y dije, ostras, pero si tengo 2.550 suscriptores. Así, y yo no, yo no estoy haciendo nada. Y pensé que tal vez, tal vez, esto podía ser, podía ser interesante tener un canal de YouTube, ¿vale? Y es que además, justo en esas fechas, yo había sacado mi curso de Domestika. Y en ese curso de Domestika, pues me puse delante de unas cámaras y me di cuenta que no se me daba mal, que no me ponía nervioso, que podía hablar tranquilamente. De hecho, nunca me preparo los vídeos. O sea, esto que yo estoy hablando aquí, ya está. Nunca me preparo los vídeos. No tengo un guión, lo tengo todo. O sea, muy estructurado en la cabeza. Y me di cuenta que no se me daba mal. Y que, sobre todo, que a la gente le gustaba muchísimo como yo explicaba la pintura digital. Porque todos los comentarios eran, qué bien lo explicas, es que parece fácil, cómo me gusta. Y eran todo opiniones muy positivas. Y entonces pensé, a ver, ya he aparecido en cámara. El curso de Domestika en noviembre del año pasado, yo lo habían comprado, creo que eran mil personas o dos mil personas. Y dije, mira, ya me están viendo miles de personas delante de la cámara. Y tampoco ha sido tan terrible. Al principio me veía muy raro, pero tampoco fue traumático ni nada así. Y entonces dije, venga, el 14 de noviembre de este año, vamos, del 2019, de esta temporada, hice mi primer vídeo hablado. Todavía no me atreví a aparecer en cámara. Pero sí que empecé a usar mi voz. Entonces era el pincel de... No, el pincel. Bueno, era el vídeo de cómo explico... No, de mis pinceles. Explico mis pinceles. Explico mis pinceles al 100%. Ese fue el primer vídeo donde yo empecé a hablar. Empecé a hablar a la cámara. Y me di cuenta que la respuesta fue inmediata. Yo empecé a hablar, empecé a hablaros y vosotros empezasteis a responderme. Empecé a tener comentarios, comentarios preguntándome cosas. Yo empezaba a responder. Se empezaba a generar como una interacción todavía muy, 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 muy bojita, ¿vale? Muy chiquitita. Pero empezaba como a generarse como una especie como de interacción. Y me di cuenta que funcionaba ese tipo de vídeos y ya empecé a hablar. Todavía no aparecía en cámara, pero empecé a hablar. Entonces mi recomendación es que si tú estás empezando un canal de YouTube y te da miedo aparecer en cámara, por lo menos, por lo menos, intenta hablar, ¿vale? Que se te oiga la voz. Porque ya te digo que la diferencia es brutal, ¿eh? O sea, de estar simplemente un vídeo sin voz a un vídeo con voz hay mucha diferencia. Lo que pasa es que un vídeo donde además de la voz sale tu cara y estás hablando a cámara es personal, ¿vale? Es absolutamente personal. La gente te empieza a conocer y empiezas a generar como una especie de interacción. Empiezas a conocer a tus suscriptores, tus suscriptores te empiezan a conocer a ti. Ya no eres una persona desconocida, eres Jaime o quien sea, ¿vale? Entonces ya te empiezan como a conocer tus bromas, tu sentido del humor, tus gestos, tu cara, todo, ¿vale? O sea, es como más, mucho más personal. Y eso lo hace muchísimo más rico. De hecho, si los vídeos que no tenían ni voz ni nada estaban aquí y los vídeos en los que yo hablaba estaban aquí, los vídeos en los que empecé a aparecer con la cara y hacer mis payasadas, ya me conocéis, pues esto ya está, pero, pero, altísimo, altísimo, altísimo. Entonces, bueno, yo empecé realmente, este canal empezó fuerte, empezó serio en noviembre de 2019. Yo ahí me propuse sacar un vídeo a la semana, un solo vídeo a la semana, bueno, parece poco, pero un vídeo a la semana. Y funcionó muy bien, ¿vale? Estáis viendo aquí las estadísticas, ¿vale? O sea, empezó como a escalar, ¿vale? La cosa ya empezaba a subir bastante bien. Por este entonces yo no tenía ni siquiera los requisitos mínimos para monetizar el canal, no había llegado a las 4.000 horas de visualización, ni de broma, estaba lejísimos, lejísimos. Y mi meta, mi meta cuando empecé a hacer estos vídeos semanales, era en esta primera temporada llegar a monetizar el canal. Ya está, punto. Y lo he conseguido, lo he conseguido hace ya unos meses, bueno, ya lo sabéis porque espero que os estéis jartando de ver vídeos, de ver anuncios, eso espero. ¿Vale? Y esa era mi meta, ¿vale? Poder monetizar el canal y ya está. Y la verdad es que está funcionando bastante, a ver, bueno, bastante bien. Ahora os enseñaré cifras y tal. Pero yo empecé en noviembre, empecé a hablar, funcionaba bastante bien, subía un vídeo a la semana, la cosa iba poco a poco, poco a poco, poco a poco escalando. De hecho, se empezó a generar una comunidad, ya empezasteis, algunos de vosotros ya estabais por aquí en noviembre y ya empezabas, oye, Jaime, ¿por qué no haces un vídeo de no sé qué? Oye, ¿por qué no me explicas? Oye, espera, ¿por qué no? O sea, ya empezasteis como a decir cosas. De repente hubo suscriptores que me decían, oye, Jaime, me gusta mucho tu canal, pero las miniaturas que haces, las imágenes para vender el vídeo en YouTube, ¿vale? Las miniaturas que haces son un desastre. ¿Por qué no intentas unificar un poco todas tus miniaturas o pones texto o pones... No sé, se empezó como a generar una especie como de feedback, que yo siempre os hago muchísimo caso, muchísimo caso a todo lo que me contáis, y se empezó a generar como una especie como de feedback muy interesante. Y de repente llegamos a marzo, que fue cuando empezó la pandemia, ¿vale? Cuando empezó todo el virus. Y en mi caso, para el canal, eso fue un empujón muy, 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 muy fuerte, porque pensé que la gente lo estaba pasando muy mal y que yo quería echar una mano. Y que me parecía, pues, no sé, una época perfecta, ya que estábamos todos en casa, y que además nos apetecía desconectar un poquito de la realidad, pues bueno, que por qué no os enseñaba a pintar. Y además, ¿por qué no hacía un vídeo al día, todos los días? A ver qué pasa. Al principio me daba miedo no saber qué contar, pero ya sabéis que yo, a mí no se me acaba la cuerda, yo cuento lo que sea. Entonces, empecé a grabar un vídeo al día, ¡guau! Y eso empezó a subir, empezó a subir el canal una barbaridad, ¿vale? Entonces, mi segunda recomendación de YouTube, la primera es que salgas tú en cámara, ¿vale? O que por lo menos hables. Mi segunda recomendación es que subas por lo menos tres vídeos a la semana. Y si puedes subir un vídeo al día, mejor, pero mejor que mejor. Eso sí, tienes que mantenerlo, porque si no pasa lo que pasa, ya lo vais a ver. Funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Yo estaba subiendo todos los días, y cuando llevaba ya 50 días, creo que llegamos a hacer un... Yo me quedo en casa 50, o 52, o 50... No lo sé. Cuando llevábamos ya mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, yo dejé de subir vídeos todos los días, porque tampoco podía hacer cosas de mucha calidad si subes vídeos todos los días. Entonces, decidí bajarlo a 4 o 5, creo que empecé por 5 vídeos a la semana y luego bajamos a 4. Y si lo estáis viendo aquí en las gráficas, hay un momento que la gráfica va como muy hacia arriba y luego de repente baja, como que se estanca un poquito, y ahora otra vez está volviendo a subir, ¿vale? Ese momento de estanque, ¿vale? Ese momento en el que no sube tanto, es el momento en el que yo dejo de hacer vídeos todos los días. Y YouTube no es que te penalice, sino que te mima menos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora está otra vez volviendo a retomar, porque... Bueno, no sé, no sé por qué, no sé por qué, pero está volviendo a retomar otra vez. Y durante este tiempo he aprendido un montón de cosas. La primera de ellas es que, si puedes, intentes hacer directos. Los directos es todo un acierto, porque es la forma en la que tú vas a poder hablar con tus suscriptores. Pero no como ahora que yo hablo y no sé lo que estás diciéndome, no me puedes preguntar, ¿no? Sí, te contesto las preguntas, pero no es lo mismo, ¿vale? Intenta hacer directos en tus canales, ¿vale? O sea, en tu canal de YouTube, si puedes. Esto es como fases, ¿vale? Primero aparece en cámara, luego saca por lo menos 3 o 4 vídeos a la semana, después... Esto va como por escalas, ¿vale? Los directos fueron todo un acierto. He de confesaros que me tuve que ir a Twitch por un tema de que me censuraban los vídeos. Bueno, los que tenéis ya un tiempo aquí en este canal, ya sabéis lo que pasó. Pero voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Funcionaban muy bien los directos en YouTube. Funcionaban muy, muy, muy bien. Para que os hagáis una idea, yo después de cada directo o durante cada directo ganaba unos 40-50 suscriptores. Ese mismo día, ¿vale? De golpe. Pum. 50 suscriptores. Y que igual no es mucho para un canal grande, pero para un canal de mi tamaño, 50 suscriptores en un día es muchísimo. Eran 50 personas que habían visto el directo y que les había gustado. Y los directos de YouTube tenían visualizaciones... ¡Wow! O sea, pasaban de las mil. Pero fácilmente, ¿eh? Pasaban de las mil visualizaciones. Pero como me censuraban y se estaba cortando todo el rato, me tuve que ir a Twitch. Y de verdad que voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Twitch funciona bien. Funciona muy bien. Pero no funciona tan bien como los directos de YouTube, ¿vale? Porque es otra plataforma, ¿vale? Porque en el momento en el que en YouTube haces directos, el propio YouTube te empieza a promocionar dentro de su propia red, ¿vale? Entonces empiezas a crecer dentro de YouTube. Si tú estás haciendo los directos fuera de YouTube, te vas a otra red social, ¿vale? Que es Twitch, que ya tiene otros usuarios, otros seguidores. Que además es una red social donde solamente se hacen directos y no te va a promocionar tanto. Y yo lo que noto es que cuando estoy en Twitch y hago directos, mi canal de YouTube no sube. Porque no estoy generando contenido para YouTube, porque estoy haciéndolo en Twitch. Y sí, luego yo subo el directo de Twitch a YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni de broma, ¿vale? O sea, cuando yo subo un directo de Twitch a YouTube, YouTube lo trata como un vídeo normal. Y ese directo tiene unas visualizaciones normales, ¿vale? De unas 400, 500, 600 visualizaciones normales, ¿vale? En cambio, si yo hubiera hecho ese directo en YouTube, hubiera tenido 1.000, 1.500 visualizaciones, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Si estáis haciendo directos en YouTube y no tenéis problemas en YouTube, yo os recomiendo que os quedéis... Esa es mi recomendación personal, ojo, ¿eh? Yo os recomiendo que os quedéis en YouTube. Si en cambio estás teniendo problemas de YouTube, pásate a Twitch, ¿vale? Porque en tema de suscriptores y visibilidad, a mí me funcionaba mucho mejor YouTube que Twitch. Pero, pero, no así en monetización, ¿vale? Twitch está pensado para monetizar, para ganar dinero haciendo directos. Y yo gano la mitad del dinero que gano de todo este tema de los vídeos, lo gano con Twitch, ¿vale? Y la verdad es que en Twitch tengo muy poquitos suscriptores, muy poquitos, ¿vale? 300 y pico o algo así, seguidores son muy poquitos. Y aún así gano la mitad que en YouTube que tengo 6.000 y pico, ¿vale? Porque la gente hace donaciones, porque es lo que os digo, interactúas con el espectador. Entonces la gente hace donaciones, se suscribe, haces bromas, haces... O sea, es como más humano. Y económicamente funciona mejor Twitch que YouTube, ¿vale? Económicamente, ¿vale? Pero en visualizaciones, en visualizaciones no. Entonces, pon la balanza, ¿vale? Puedes hacer igual algún directo en Twitch, haz también directos en YouTube, no lo sé, ¿vale? Mi recomendación, yo, sinceramente, si YouTube no me hubiera censurado los directos aquellos, yo hubiera seguido haciendo directos en YouTube, ¿eh? Pero bueno, aunque en Twitch estoy muy, muy, muy contento. Y básicamente ese es como el ritmo de crecimiento del canal, ¿vale? Ahora está funcionando todo muy bien. De hecho, gracias a varios suscriptores me dijeron de crear una comunidad del grupo en Facebook, ¿vale? Hicimos una encuesta y salió Facebook. Y tenemos una comunidad de este canal que se llama Jaime San Juan Art, búscala en Facebook si quieres participar. Y la verdad es que funciona estupendamente bien, somos ya 367, bueno, no me acuerdo, 360, 370 más o menos. Y, pero no son 360, 370 personas que están y ya está, no, 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 son 370 personas participando, ¿vale? Porque esto no es que hay, no, 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 no. Tiene una actividad increíble, o sea, todos los días se suben, pero, pero, 10, 20, 30 obras nuevas todos los días. La gente comenta, participa, pregunta. Y además se genera una comunidad muy rica porque, por ejemplo, hay gente que dice, oye, que me he presentado a un concurso, podéis ayudarme. Y todos vamos a votar y todos os ayude. O sea, es como que se retroalimente y nos ayudamos muchísimo. Pero esto hace un año no existía, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que si te vas a hacer un canal de YouTube, lo hagas personal, ¿vale? Make it personal. O sea, lo dice, lo dice el propio YouTube, ¿vale? Haz algo personal. El canal de Jaime San Juan Art es esto, o sea, esto, ¿vale? Jaime San Juan, soy yo. Y yo hablando y yo enseñar y ya está. O sea, y tiene que ser algo personal y único, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, aquí están las estadísticas de mi canal, mi crecimiento. Esta temporada ha sido mágica, ha sido maravillosa. Empezó muy poquito. Hemos pasado por un montón de anécdotas súper divertidas, ¿vale? Todo el tema del yo me quedo en casa, cuando nos censuraron, bueno, cuando me censuraron los directos, cuando nos pasamos todos a Twitch. No sé si os acordáis de la movida de TikTok, que fue una movida de TikTok. El día que fallé el reto. Y, no sé, un montón de cosas. Un montón de cosas que cada vez lo hacen como más personal, ¿vale? Más interesante. Tengo altísimas expectativas para la temporada 2 del canal Jaime San Juan Art. Mi meta inmediata en esta temporada, lo mínimo que quiero llegar, es llegar a los 10.000 suscriptores para llegar ya al nivel de bronce de YouTube y tener alguna ventajita pequeña, pero alguna ventajita más. Y, sobre todo, ir creciendo. Ir creciendo juntos, de la mano y poco a poco. Entonces, bueno, a ver, ¿qué va a pasar ahora con el canal durante verano? Hoy estoy ya terminando, ¿vale? Porque yo me he dicho, eh, Jaime, vamos a intentar hacer un vídeo que no dure más de 10 minutos. Y he dicho, venga, estupendo. Pues yo me siento y hablo. Para más de 10 minutos no voy a tener. Hablo y ya está. Seguimos. ¿Qué va a pasar con el canal en verano? Vale, a ver. Este vídeo es como el vídeo de despedida. De despedida de esta temporada. Entonces, durante verano, que va a ser, bueno, lo que queda de julio, ¿vale? Lo que queda de julio, todo agosto y probablemente la primera semana de septiembre, ¿vale? Unas pedazo de vacaciones. Es que me ponéis la cabeza, me ponéis la cabeza como un bombo. O sea, yo con vosotros necesito vacaciones, muchas vacaciones, ¿vale? Entonces voy a estar de vacaciones, pero no voy a estar de vacaciones absolutas sin hacer nada. Mis vacaciones, y lo pongo entre comillas, ¿vale? Mis vacaciones van a consistir en que voy a subir dos vídeos a la semana, todas las semanas durante el verano. Bueno, entonces, los miércoles, perdón, los miércoles haré un speedpaint de una textura, de un paisaje, de un algo, ¿vale? Un speedpaint con música, ¿vale? Y simplemente para que a ver si os animáis a pintarlo o para que disfrutéis viéndolo y ya está, ¿vale? Así yo tengo un poquito más de descanso y puedo pintar lo que me dé la gana. Porque es que el problema es que donde yo voy a ir de vacaciones, que es en la montaña, ¿vale? Ahí en las montañas, ahí del Pirineo, ahí con Heidi y el abuelo y las cabras. No sé si tengo mucho internet. Me parece que no voy a tener mucho internet. Entonces no voy a poder hacer directos ni voy a poder hacer vídeos muy largos y tal. Entonces me estoy desquitando hoy, ¿vale? Lo estoy haciendo súper largo hoy aquí. Habla, Jaime, habla, que luego no vas a poder hablar en dos meses. Entonces, no, mes y medio. Pero bueno, los miércoles haremos un speedpaint y los viernes, sí. Los viernes ya será un vídeo como este, ¿vale? Los viernes me sentaré en cámara, hablaré y os contaré alguna cosa. Os proponeré retos y os hablaré de cosas muy interesantes. De hecho, de hecho, ya tengo planificados nueve semanas de vídeos muy interesantes. Vamos a hacer cosas súper chulas y unos cuantos retos por el medio. Pero bueno, iremos poco a poco, poco a poco viéndolo. Entonces, bueno, así se va a quedar el canal, ¿vale? A partir ya de la semana que viene, miércoles, un speedpaint, que puede ser una textura, puede ser un paisaje, puede ser un retrato, puede ser una escena de una película. Ahí lo dejo caer, ¿vale? Miércoles, un speedpaint. Y los viernes hablaremos de cosas interesantes, ¿vale? Hablaremos, por ejemplo, pues de... Yo qué sé... Bueno, este no os quiero hacer spoilers, ¿vale? Es que tengo cosas preparadas muy chulas, ¿vale? Pero hablaremos de cosas muy interesantes, tanto del mundo del arte como proponemos algún reto. Haremos juegos, haremos preguntas... Bueno, cosas muy, muy, muy chulas, muy chulas. Pero serán dos vídeos a la semana. Y después, en septiembre, volveremos a empezar el curso académico. Así que coged fuerzas, descansad este verano, ved mis vídeos y sobre todo, sobre todo, ved muchos anuncios en mi canal. Bueno, que no me quiero enrollar mucho más. Este ha sido mi resumen de esta temporada, que estoy absolutamente alucinando. Pero, pero alucinando. O sea, pero cómo podía tener hace un año 57 visualizaciones al día. 1,2 suscriptores. Pero, 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 esto era muy triste. Era muy triste hace un año y ahora esto ha crecido muchísimo y lo que crecerá el año que viene. No tengo ni idea. Mi meta para el año que viene es llegar a los 10K. De ahí adelante ya no sé lo que va a pasar. Así que bueno, me despido ya. Como siempre ha sido un absoluto placer estar no este ratito con vosotros, sino estar esta temporada completa con vosotros. Ha sido un absoluto placer. Disfrutad mucho de estas vacaciones si las tenéis. Si no las tenéis, intentad pasarlo de la mejor forma posible con mis vídeos y yo que sé, y haciendo cosas y desconectando un poquito. Y nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y cuidaros mucho. Un abrazo.